El día de lunes ingresó un llamado al 911 dando aviso de que habían ingresado dos personas al interior de una vivienda. Se comisionaron el personal policial al lugar y donde el propietario de la vivienda había logrado la prevención de uno de los sujetos. El otro sujeto se había dado a la fuga. Producto de esto, el hombre queda prendido. Bien, esta persona estaba dentro del domicilio cuando fue encontrado por el propietario. Ah sí, el propietario se sorprende dentro del domicilio sacándole elementos, bueno, que estén secuestrados en la causa. ¿Que serían producto o están investigando que podía ser producto de algún robo o algún ilícito? Exactamente, exactamente, dado que están procurando a la gente investigaciones a través de videos y huellas por donde habían ingresado el domicilio. ¿El detenido es una persona de aquí de Huincarnancó o tiene antecedentes? Es una persona de Huincarnancó, masculino mayor de edad. Bien. Más datos de eso no te puedo precisar porque estamos trabajando a fines de la correcta identificación del segundo sujeto. Bien, ¿estaría prófugo en estos momentos? En estos momentos se contraría a prófugo, pero bueno, el trabajo de la breve investigación en estos momentos están declarando la unidad judicial, así que mucho no puedo adelantar. ¿Alguna otra cosa que se pueda decir sobre el hecho o alguna situación que se ha dado durante el fin de semana? No, no, gracias a Dios, bueno, la persona esta no la encuentro alojada en la dependencia de policía, está con custodia en el hospital en Río Cuarto, producto de unas lesiones que habría sufrido la persona esta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!